Este domingo, en esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA constata que en Nicaragua no ha cesado la represión y no hay normalidad. No se puede hablar de normalidad cuando se sigue violando los derechos humanos de asciendas de miles de personas en Nicaragua. Una entrevista con María Claudia Pulido, secretaria adjunta de la CIDH. Lo que tenemos es un momento de una fase diferencial, una fase donde ha habido una persecución selectiva, una fase que está afectando a líderes estudiantiles, líderes sociales, líderes farmacéuticos. El gobierno recorta el presupuesto de la República y emite bonos para mitigar la crisis económica desatada por la represión. Esos monos tienen un riesgo enorme porque el tipo de cambio que de aquí a 5 o 10 años puede estar en el mercado negro paralelo es absurdo que yo me preste 10 mil dólares y yo te voy a pagar en Córdoba y yo voy a definir qué tipo de cambio oficial va a estar de aquí a 5 o 10 años. A mí me da la impresión que el gobierno está presionando para provocar una negociación, una discusión con el sector económico, ¿verdad? Pero está haciéndolo con un cálculo que le puede salir mal, ¿verdad? Los tomatierra armados agreden en Chinandega a una periodista alemana en el proyecto Chimaco. Le robaron su cámara, celular, grabadora, libreta y 2 mil dólares de su tarjeta de crédito. A mí nunca me ha pasado nada en Venezuela, pero a otros colegas sí. Aquí fue un espacio muy corto y muy rápido. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.